Saludos mi gente, aquí les traigo un video 2009 Mitsubishi Eclipse Como ajustamos la hora en el reloj, como ven aquí al frente está la pantallita La H, es para las horas, solo va empujando uno por uno y le va a ir cambiando Y abajo la M para los minutos, puede hacerlo, sostenerlo, le avanza rápido o uno por uno De acuerdo, espero que les sirva, nos vemos en otro video, así de fácil